Respecto al presupuesto, es un presupuesto que tenemos que elaborar con una previsión de ingresos que aún tiene que confirmarse. Y esto es uno de los principales aportes presupuestarios en todos los ayuntamientos, que la participación en los ingresos del Estado todavía está pendiente de confirmación. Y, en nuestro caso, no puede ser más que una estimación aproximativa, porque no tenemos aún confirmaciones. Entonces, de ahí también, especialmente, la labor en la fijación de esta cifra por parte de los servicios económicos y del tesorero en especial. Bueno, la segunda nota de estos presupuestos que quiero destacar es que es un presupuesto realista. Hemos criticado siempre la técnica presupuestaria socialista consistente en poner cantidades en el presupuesto a sabiendas de que no se van a gastar. Es muy fácil hinchar un presupuesto que presentará un porcentaje alto de inejecución. Ese no es nuestro caso. No es ni conveniente para la ciudad ni es realista. Eso es, como hemos visto los años anteriores, engañarse uno mismo en el ayuntamiento y querer confundir a los ciudadanos. Este equipo de Gobierno nunca hará un ejercicio de cinismo presupuestario que consista en dar grandes cifras en la aprobación para luego dar grandes fiascos en la ejecución real cuando se cierra el año presupuestario. Y lo digo cuando la cifra del presupuesto sube en su conjunto. Como sabéis, el presupuesto de este año asciende a la cifra de 79.631.000 euros. Gracias. 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 Gracias.